Hola, estamos aquí nuevamente acá en Minecraft, en un nuevo mod que se llama Reston Past, o sea, pegar la Reston Y aquí viene este mod, solamente miren este circuito de Reston que tenemos aquí y van a poder observar Esta es la Reston Común y esta es la del mod Como ven, la Reston del mod, que es la Reston Past, se puede pegar en forma vertical Lo pueden llevar horizontalmente, bajar, subir, sin necesidad de hacer lo típico Que sería esto, esto y esto, entre otras formas de subir la Reston o bajarla No es necesario realizar esto, ni otras cosas, simplemente con este mod van a poder hacer mecanismos muy geniales Como ven, acá sube y simplemente se abre Y como ven, cada vez que la Reston pierde energía, iba a decir, bueno, se cambia de color El color significa que acá la energía es más fuerte, acá se va debilitando un poco Y también nos trae estos dos nuevas cosas, este Sticky Repeater y el Sticky Comparator Terminator Que también se pueden poner Quito esto y esto Lo puse al revés Ahí está También sirven los ticks Voy a poner a este tick Y como ven, sí funciona y también tenemos el comparador Sí, también se puede poner en el suelo Lo pueden poner aquí El comparador Lo voy a poner, por ejemplo Es un poco complicado de manejar Pero bueno Es sencillo el crafteo El crafteo De la RestonPast es este Una bola de slime y Reston La de Sticky Repeater es una bola de slime y el repetidor Y la del comparador lo mismo Porque al parecer la bola de slime tiene una función que es de Super Glue Por así decirlo En el que se puede pegar Aclaro también que tanto la Reston del mod Se puede poner en estas cuatro puntas Y solamente ocupa un bloque Mientras que la Reston común Ocupa directamente cuatro bloques Bueno, en realidad cinco Uno, dos, tres, cuatro y cinco Mientras que esto ocupa uno Como podemos ver aquí La Reston del mod Y la común Se pueden pegar Y sirve completamente Como ven Es genial Ven, sirve Sigue sirviendo Y esto es lo que trae el mod Es muy bueno para hacer mecanismos También se puede poner en el techo Miren Ahora vamos a poner un Repeater Es complicado de manejar Por estas cositas La del medio ¿Qué significa ese hueco cuadrado del medio? Es para romper Así En vez de hacer así Y así Simplemente le das al medio Y se rompen las dos Ponemos esto acá 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 podemos ver Como quedaría Ponemos Una Lever Y funciona Esperen que desactivo esto Para que vean Que funciona Obviamente me faltaría pasarlo aquí Ahora si funciona Al parecer Esta y esta se conectan Como ven funciona Y donde está acá Lo pueden pegar en el techo Forma horizontal Cualquier forma No importa También aquí Así que Ahora les voy a mostrar Esto acá Para que vean Con mejor claridad La pueden poner Así 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 Que complicado Lo pueden poner De todas las formas Que ustedes quieran Es Bastante útil Este mod Aparte de divertido Y original Yo lo voy a poner acá Y acá Y quedaría así Estas son las formas Que se pueden poner La redstone past Y eso es todo Lo que trae el mod Y bueno Nos vemos en otro Video sobre mods Hasta otro Rápido Gracias.